¿Qué opinas del parque? La neta, siento que el parque no está muy bien hecho. Está chido que el gobierno trate de apoyarnos, sentarnos en estos tipos de espacios, pero pues no es la gente adecuada la que consigue estos parques, puesto que no saben hacer bien las transiciones, todo está muy pegado. Hay cosas en el parque que honestamente no sirven, no se pueden patinar, todo está muy junto, y pues yo creo que hay que poner más atención con la gente que construye los parques para que esto funcione mejor y crezca más la escena y apoyar a los chavos. Pues con el dinero que se invirtió realmente pudieron haber hecho algo mucho mejor, pero no se le puede culpar a la banda que patina, porque yo sé que ellos vienen y les dicen a los ingenieros, a la gente que está detrás del parque, de su creación, que vengan y pongan lo que ellos quieren, pero pues el gobierno a veces no escucha y termina haciendo lo que quiere. Oye, ¿qué porcentaje del parque funciona? ¿De un 100% a qué porcentaje? Híjole, si te soy honesto yo creo un 10%, un 15%, sería todo así, la verde está hasta atrás, no, yo creo, va a ser para reciclar agua, para lavar carros, algo así. El 1% ¿Neta 1%? ¡1%! El piso nada más. Si no salgo, me llaman a los bomberos. No mames, es una grosería. Tuvo de los 70's. Imposible esto. Estamos de regreso en Adrenalina Extreme, y ustedes lo vieron de voz de los que lo hacen, también tenemos invitadas, hoy estaremos platicando más adelante, Michael Scott, uno de los mejores skaters, pero estábamos viendo imágenes de una aberración, señor. Es una aberración de la naturaleza. ¿Tú cómo lo viste, Michael? Tú como pro del skate, ¿cómo viste ese parque? No, pues soy dinero a la basura directo. No, y deja eso también, la seguridad de las personas que van a ir a practicar, o sea, estábamos viendo el medio tubo, ver, something que intentaron hacer, está mortal, Paco. Escatorama 1977, yo creo ese medio tubo, la verdad es que ahí la diputada Rebeca Peralta, debo decirlo, le echó la, pues le dejó ahí el monstruito a la delegación Iztapalapa, y creo que deben de poner atención las autoridades para hacer espacios que valgan la pena, y esto fueron 2 millones de pesos, por eso nos animamos a traer estas imágenes, porque son 2 millones de pesos tirados a la basura absolutamente, ya lo dijeron los skaters que fueron a patinarlo, menos del 1% del skatepark funcionó, o sea, el piso, y eso nada más un cachito, o sea, es muerte segura. Y hemos dicho que meterte un bowl, por ejemplo, estilo California, si es rudo, ¿no? Pegarle al coping de cemento es duro, pero creo que este está todavía más rudo, creo que cualquier otra cosa. No, no, es imposible, la verdad es que está impatinable, tubos atrapados entre árboles y jardineras, eso es aberrante, de verdad, es una pena, y aquí vale la pena llamar la atención, está ocurriendo algo en Aguascalientes, y quiero también invitar a la banda de la Asociación de Aguascalientes, de Skate de Aguascalientes, la ASA, que está trabajando un skatepark allá y ahorita, y la banda de tricolor les está proponiendo traer gente de Estados Unidos para poder hacer un parque con asesoría, sin costo para la asociación y sin costo extra para los constructores o para el gobierno, para que sea un parque que pueda tener el 100% de su utilidad, porque en México ya hay inversión, los gobiernos ya le están invirtiendo, sobre todo ahorita que vienen las selecciones, vale la pena que lo hagan bien. Ojalá se lleve a cabo, ojalá todos aquellos que salgan a patinar, pues le den con cuidado en lugares donde no es tan chido.